La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche acaba de conceder a la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández su máxima distinción como costrera de honor 2015. Esta Cátedra institucional de la UMH trabaja para guardar la memoria de la ciudad de Elche a través de fotografías, material audiovisual y escribiendo las biografías de sus habitantes. Una fotografía de una diligencia entre Elche y Alicante de finales del siglo XIX o un vídeo de una subasta de agua y palmereros de 1953. Estos son algunos ejemplos de los documentos históricos de la ciudad de Elche que la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández ha recopilado durante seis años. Esta Cátedra guarda más de 13.000 fotografías y documentos, cerca de 63.000 biografías y más de 500 vídeos y audios. Su objetivo, guardar la memoria de la ciudad de Elche. Es recuperar aquello que no está en ningún sitio, es decir, que está en las casas particulares. Lo que nos interesa sobre todo es buscar aquello que corre el peligro de desaparecer, es decir, que son las colecciones de fotografías, que son las memorias de la gente, es decir, ese tipo de tesoro histórico que a veces se encuentra uno en cada casa que vas a visitar". Y tanto trabajo tiene su recompensa social. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche acaba de conceder a la Cátedra Pedro Ibarra la distinción de Costrero de Honor 2015. «Alguien que haya hecho algo importante por la ciudad de Elche y, concretamente, este año decidimos que la Cátedra de Pedro Ibarra, que había asistido o que los habíamos homenajeado un día, fueran ellos los elegidos». «Es un reconocimiento de que está haciendo bien la labor y de que la gente la aprecia y que vamos por el camino en ese sentido». La Cátedra también ha conseguido el premio Datildor 2015 de la Asociación de Informadores de Elche por su página web elche.me, donde se almacena la memoria histórica de Elche. Así que, si tiene algún documento o historia de algún ilicitano y quiere que su memoria se conserve, no dude en acudir a la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH.